...casi todas de los siglos XVIII y XIX, que pertenecen al patrimonio histórico de la ciudad. Si subimos la calle, donde se ubican estas casas, la calle Castillo, llegamos a la plaza del Espíritu Santo. En esta plaza se encuentra una ermita que data de 1637 y un templete fuente de estilo neoclásico. Más adelante, encontramos el Hospital San Martín, cuyo edificio es magnífico. An der rechten Seite, la calle, un templete del escéreo, un templete del siglo XVI y el templete del siglo XIX y el templete del siglo XIX y el templete del XVIII, la calle, ¿eh?